España es conocida por muchas cosas, pero una de las más famosas es la fiesta. Una de las características más importantes de la fiesta en España es que empieza muy tarde. En general, sueles salir a cenar con tus amigos alrededor de las 10, pero alguna vez yo empecé a cenar a las 12 y media de la noche. Otra de las características es el alcohol. Cuando estás cenando con tus amigos, sueles tomar siempre cerveza, sangría o vino. Puedes encontrar en muchos sitios bares que te ofrecen barra libre, es decir, cerveza gratis y sangría durante toda la cena, junto con la cena a un precio cerrado previamente siempre. Estas cenas suelen costarte alrededor de unos 15 euros. Cuando has terminado de cenar, probablemente irás a los pubs, que son bares de noche, donde podrás tomar más copas. Finalmente, alrededor de las 2 o 3 de la mañana es cuando los españoles vamos a la discoteca. Si vas antes de las 2, no vas a encontrar a nadie. Pero si vas más tarde de las 2, va a ser una locura. Va a haber muchísima gente dentro. En la discoteca podrás pedir bebidas, pero en general van a ser muy caras. En general, la fiesta termina alrededor de las 7 de la mañana. Este tipo de fiesta, la mayoría de gente no lo hace todas las semanas. Pero es una buena forma de liberar el estrés de todas las semanas con tus amigos. Una cosa a tener en cuenta es que en España está prohibido fumar en cualquier espacio público. Es decir, no puedes fumar ni en restaurantes, bares, ni discotecas. Si lo haces, te pueden decir algo o llamar a la policía. Así que evítalo no fumando. ¿Queréis que os presente las ciudades más famosas en España por la fiesta? Imagino que sí. Ibiza. Ibiza es algo así como el paraíso de la música electrónica y las noches interminables. Cada año se reúnen miles de personas en la isla que acuden para aprovechar cada minuto como si no importase nada más. Si vas, mínimo tendrás una de esas noches locas que nunca olvidarás, siempre y cuando logres recordarla. Los clubes del lugar son los mejores del planeta gracias a la música que pinchan los DJs más reconocidos de la panorámica actual. La fiesta dura toda la noche, pero se te hará corta. Con solo una, entenderás su fama y querrás repetir. Conocerás mucha gente, con ganas de pasarlo bien y probablemente te cruzarás con varios famosos que llegan a Ibiza para disfrutar del ambiente de sus terrazas y discotecas. Otro lugar que no os podéis perder es las Islas Canarias. Si queréis algo más exótico, en el que hay buen tiempo a cualquier época del año, ese lugar es las Islas Canarias, donde tienes 365 días al año playa asegurada, mar, deportes acuáticos, naturaleza y además mucha fiesta. Las Islas, con más vida nocturna, van a ser Tenerife y Gran Canaria, sobre todo la zona del sur de la isla. Con muchos resorts, playas y allí la fiesta está asegurada para todos, todos los días del año. En Barcelona, bailar hasta las altas horas de la madrugada y disfrutar de la música electrónica más actual es un buen plan para vivir la noche de Barcelona, parada obligatoria de los mejores DJs de todo el mundo. En zonas como las de Leixample y San Gervasi, Santaló, son muchas de las salas en las que el sonido electrónico suena durante toda la noche. También está el área de Poblenou, donde abundan las grandes discotecas y los bares espaciosos que ofrecen rock alternativo, indie y el pop más actual. Por otra parte, el Porto Olímpic es una de las zonas más concurridas, donde la noche se vive intensamente y de forma sofisticada. Los que buscan diseño, tendencias y buenas coctelerías pueden optar por el Born, donde la música reúne a todo tipo de personajes de la noche barcelonesa. En Madrid, su marcha, la fiesta, nocturna, tiene fama internacional. Y es que si existe una ciudad en la que bailarás toda la noche cualquier tipo de música, encontrarás gente de diferentes nacionalidades, conocerás locales de los estilos más diversos. Esa es Madrid. Los ambientes cambian según la zona por la que te muevas. Si quieres una noche llena de distinción, date una vuelta por el barrio de Salamanca. Si prefieres algo más underground con música rock y pop alternativo, no faltes al barrio de Malasaña. Y para encontrar las discotecas y clubes de moda con sesiones de los DJs más buenos, además de algún rostro famoso, nada como recorrer el centro por la zona de la Gran Vía y Sol. En Valencia, mi ciudad, la noche está llena de gente con ganas de divertirse, sentir la música y bailar. La zona más popular es el barrio del Carmen, en pleno casco viejo de la ciudad. Aunque también son conocidos los locales de ocio de la Avenida de Aragón, las plazas de Cánovas, de Honduras y Xúquer. Por su parte, el ambiente principalmente más joven y universitario se concentra en la Avenida Blasco Ibáñez. Si visitas la ciudad durante los meses de julio y agosto, ten en cuenta la zona de playas y el Paseo Neptuno, porque son los lugares donde más se prolonga la fiesta en verano. En la provincia de Valencia encontrarás algunas de las discotecas más famosas de España, especialmente en la ruta que va Valencia a Cullera, situadas en zona de playas. Benidorm es una ciudad para divertirse siempre a todas horas. Por las noches hay tanta marcha fuera de los locales como dentro, sobre todo en los meses de verano. Tienes más de 150 pubs y discotecas para poder bailar, reír, tomar copas y hacer amigos hasta el amanecer. El ambiente, la música, la gente, los espectáculos de animación son impresionantes. Todo invita a disfrutar sin parar. Solo tú decides cuando acaba la fiesta. La playa de Levante es una zona de marcha que reúne a muchos jóvenes, al igual que la calle Esperanto, muy frecuentada por españoles. Sitges, para ser una ciudad pequeña, la vida nocturna es increíble. Todo empieza en el mismo sitio, la calle del pecado. Durante el día es una calle tranquila, que une el centro de la ciudad con el paseo marítimo. Pero cuando llega la noche y se abren las persianas de los bares, se transforma en el ruidoso inicio de una fantástica noche de fiesta en Sitges. A lo largo de la calle del pecado encontrarás una hueste de bares con terrazas, música estridente y gente interesante. Lo mejor es simplemente pasear por allí y entrar y salir de los diferentes bares hasta que encuentres uno que te guste. Ahora que conocéis la vida nocturna en España, no tenéis otro remedio, tenéis que venir a experimentarla. ¡Aquí os espero!